Estás escuchando el Evangelio de hoy, en palabras del Padre Nelson Lenín Gutiérrez. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. La fidelidad a Dios está ligada a la fe. Fiel es el que tiene fe, que consiste en depositarla solamente en el Señor. Pero esa fe exige una respuesta convencida y estable a la que llamamos precisamente fidelidad. Dios es el primero que nos da el ejemplo que es fiel. Su amor nunca nos va a fallar. Pero la fidelidad del hombre es la situación porque respondemos con una infidelidad ante la alianza y el pacto que hemos dado con él. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes de estos días. En la esfera social vemos la infidelidad conyugal, la infidelidad en los novios, en los consagrados, en los feligreses, infidelidad en el trabajo, en la iglesia de muchas personas que han recibido sacramentos, se han comprometido y solo lo dicen de labios hacia afuera y después siguen el pecado. Ahora, ninguno de nosotros está inmune a esta terrible situación. De cuántas maneras diferentes tú y yo hemos sido infieles a Cristo. Las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios en el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, son muchas. Ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 22. Él dijo, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, la infidelidad de nosotros son muchas. Ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 16. Lo único que Dios les prohíbe a Adán y Eva es lo que hacen. ¿Cuántas cosas nos ha prohibido el Señor? Y es lo que hacemos. Éxodo capítulo 15. Poco tiempo después que Dios librara a Israel en el Mar Rojo y ellos lo alabaran proclamando eternamente la fidelidad, se hacen un becerro de oro, lo adoran y hacen orgías desenfrenadas. Éxodo capítulo 32, versículos del 7 al 8. En menos de los dos años que duró Israel llegando por primera vez a la tierra prometida, ya habían tentado y criticado a Dios. Dios diez veces amenazando con abandonarlo y prefiriendo la muerte a que seguirlo con fidelidad. Número capítulo 14, versículos del 11 al 22. Todo el pueblo de Israel iba a apedrear a Caleb y Josué por decir, confíen en Dios. Génesis capítulo 14, versículos del 9 al 10. Israel se queja de comer solo comida celestial y deseaban carne. Dios les envía carne durante un mes completo. El pueblo, en vez de arrepentirse o sentir vergüenza, por tan caprichoso deseo, corren a juntar y cocinar los codornices para comérselas. Número capítulo 11, versículos del 18. Israel se revela contra Dios, subiendo a conquistar la tierra prometida, cuando Dios los había castigado, diciendo que ya no subieran, probando ser como siempre un pueblo reverde, que solo sirve a sus propios deseos. Deuteronomio capítulo 1, versículos del 42 al 43. Israel se olvidó de Dios, sigue adorando a Baales y haciéndolo malo. Jueces capítulo 3, versículo 7. Si vemos los ejemplos de la infidelidad en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, esos son las mismas infidelidades de nosotros hoy en día. Un ejemplo, maneras de ser infiel ante el Señor. Cuando adoramos a otros dioses, uno de los 10 mandamientos dice que no debemos adorar a ningún otro más que a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Nos queda claro que al único que debemos adorarle es Él, pero no vamos detrás de otros dioses. Ejemplo, puede ser el dinero, el placer, las drogas. Incluso cuando se adora más quizás a una persona más que al Señor, se adora el trabajo, las apariencias, la superficialidad. Somos infieles a Dios cuando hay otro Dios en minúsculas que toma su lugar en nuestros corazones. Entonces, ¿quién es el Dios de tu vida? ¿El Dios verdadero o es la televisión o es el WhatsApp? Cuando amamos también las cosas de este mundo, otra manera de ser infiel a Dios, porque nos dejamos llevar por las preocupaciones, las situaciones que nos tocan vivir. Nos concentramos más en nuestra vida, en esta tierra, y no en la de Dios o en la celestial. Le damos más importancia quizás a cualquier cosa. Por eso lo va a decir que al mismo Señor, por eso lo va a decir Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 4. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Esto no significa que debemos ignorar nuestra realidad, las injusticias, no. Sino cuidado con amar las cosas de este mundo. Hay tanta gente que más ama su trabajito, ama su dinerito, y de Dios no quiere saber nada. Quiere su profesión, su título, esa es su adoración. No, mi hermano, el Señor es el que nos da la sabiduría. También cuando nos volvemos orgullosos, una persona soberbia tiene que decir, no, pero es que esto es propia lucha, esta es mi fuerza, yo no necesito nada de Dios. En la Biblia vemos cómo el Señor aborrece a tanta gente orgullosa, porque se apodera de su propio corazón, se apodera de, vamos a decir, de sí mismo, y se vuelve infiel al Señor. También nos volvemos infiel cuando desobedecemos sus mandamientos, si el Señor te ama, si el Señor perdona tus pecados, ¿con qué tenemos que responderle nosotros? Con nuestra obediencia, perdonando a los demás, rechazando las cosas que el mundo nos ofrece, y hacer cargar la cruz que nos da, porque a veces queremos llevar una vida bastante cómoda. También le somos infieles cuando hacemos lo mismo de antes, cuando confesamos nuestros pecados, si llegamos ante Jesús sacramentado, ante la Eucaristía, ante el sacerdote, y llorando, y si voy a cambiar mi vida, y va a ser diferente, y seguimos siendo los mismos hipócritas, los mismos cristianos falsos, o cuantos también, es que yo, mire, yo aquí ando mi rosario, yo aquí ando mi vida en la mano, yo aquí ando esto, y que voy a la iglesia, y seguimos siendo falsos, estamos siendo mal agradecidos, despreciamos las buenas cosas que el Señor nos da, no podemos ir a amarnos a Jesús, si demostramos lo contrario, y vemos en el Santo Evangelio, la incredulidad, que es uno de los rasgos más característicos de nuestra sociedad actual, un ejemplo, miremos el continente europeo, miremos algunos países, no quieren saber nada de religión, están hastiados, cuantos de nosotros, no queremos saber nada de la iglesia, porque se ha apoderado la incredulidad, y eso nos lleva a ser personas que no creemos en Dios, y la ausencia total del Señor, o no queremos saber nada, para qué esa religión ya hay, y empezamos a criticar, empezamos a ser cristianos falsos, el hombre no se siente religado a ningún Dios, se ha endiosado a sí mismo, se pone como centro, y es lo que sucede con muchas potencias hoy, ellos quieren ser el centro, esta autorreferencia de hombre, hace al humanismo como menos cristiano, y en nuestro mundo actual, se habla de un ser humano, que mira con una amplitud de vida, mira hacia el futuro, pero ha sacado a Dios, y como dice, ay, como algunos predican, es que Dios es misericordioso, Dios es amor, voy a hacer lo que quiera, totalmente, él me va, perdón, no, 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 que Dios, que idea tiene de Dios, que concepto, los valores que descubrimos en la fe en Dios, que debe ser el amor, la alegría y la paz, lo cierto es que cuando un hombre, construye su vida, quizás en la tecnificación, el materialismo, en el placer, en el poder, se genera un hombre violento, autodestructivo, solo tenemos que mirar la cantidad de actos violentos, cuántas masacres, cuántas muertes, cuánto machismo, todo eso es lo que hay en nuestra creación, o sea, que Dios lo sacamos, vemos la economía actual, es el becerro de oro, vemos cuántos también el poder se ha convertido en un becerro, que nos propone y que quizás alejarnos del Señor, donde hay demasiada opresión, donde hay demasiada maldad, y otras personas también se quitan todo para llegar a estos puestos, y se olvidan después de la gente más necesitada, hay cuántas ideas, hay de tantos líderes, pero en el fondo, también pueden ser líderes falsos, ante esta situación, esta frase de Jesús, y que dice en el Evangelio, y no quieren venir a mí para tener vida eterna, el camino del hombre sin Dios es equívoco, resulta total catástrofe, y eso no nos va a llevar a nada, lo que nos decimos creyentes, debemos llorar, poner en pie, con mucha fuerza, ya dejemos de ser, cada día nuestra humanidad se va deshumanizando, cada día hay más abortos, hay más muertes, y sobre todo el silencio, que callamos muchos, de tanta gente, que clama, que está muriendo de hambre, orar, para no caer en la tentación del desaliento, tampoco del conformismo, como no es a mí que me toca, como no es a mí que me afecta, no me importa a los demás, así que queridos hermanos, hacer la diferencia, que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy, escúchalo el día de mañana.